prenderé algunas velas inhala exhala concéntrate en mi voz y en lo que voy a leer para ti bueno voy a coger esta brocha el pasado es historia el futuro es un misterio el ahora es un regalo hola chicos hola chicas bueno este video es especial especialmente para para relajarte mucho 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 ya que va a ser un video de susurros susurros suaves es un video de susurros 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 suaves suaves en el que te estaré diciendo algunas frases de algunas películas mientras hacemos juntos una meditación guiada para relajarnos mucho así que bueno prenderé algunas velas para empezar a canalizar nuestras heredías y limpiar el ambiente pueden usar cualquier velita si desean de cualquier color la velita también así que vamos a prender la velita la velita la velita aquí tenemos el fosforito fosforito vamos a prender nuestra velita y como pueden ver aquí ya está prendida vamos a pasarla por el ambiente para ir limpiando esas malas energías que nos rodean la velita es como un tipo de limpiador natural 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 de malas vibras es también para dejar el estrés de lado, de lado, de lado y ahora necesito que tomes aire profundamente y lo suelte y lo sueltes lentamente así durante 10 segundos 1 2 3 4 4 inhala exhala 5 6 7 8 9 y por último 10 exhala 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 mucho 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 y después de haber exhalado por favor por favor cierra tus ojitos 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 manténlos cerrados durante esta meditación para mayor relajación pero en caso de que no cierres tus ojos estaré haciendo algunos triggers triggers visuales en tu carita en tu carita en tu carita en tu carita tienes los ojos cerrados cerrados concéntrate en mi voz y en lo que voy a leer para ti para ti para ti para ti esta va a ser la primera frase de la película sería todos tenemos luz y oscuridad en nuestro interior lo que importa es para qué parte elijamos potenciar si la luz o la oscuridad bueno voy a coger esta brochita y te haré un poquito así en tu carita piensa o medita un poco acerca de la frase que te acabo de leer en qué parte quieres estar en una parte de la luz o en una parte de la oscuridad así que siempre elige una parte para potenciar elige la parte que mejor te convenga y con la que mejor te sientas para potenciar recuerda que nadie puede decirte qué tienes que hacer o a qué parte irte pero siempre piensa en el bien común y en tu bienestar mental pasemos a otra frase mientras mientras tú respiras respiras lentamente y calmadamente bien la otra frase es de una de mis películas favoritas que es nuestras vidas se definen por las oportunidades incluso aquellas que no aprovechamos esta frase es de la película esta frase es de la película el curioso caso de Benjamin Button así que mi consejo para ti para ti para ti si es que tienes o se te presenta algún tipo de oportunidad en esta vida la aproveches medítalas piénsalas y sobre todo tómalas si ves que es necesario para ti de de no ser necesarias recuerda que eso también va a definir tu vida y el porqué no la tomaste siempre ve detrás del porqué para qué 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 voy a hacerte con esta otra brochita por si no tienes los ojitos cerrados cerrados mientras te leo la siguiente frase la frase es así el tiempo lo cambia todo es lo que dice la gente pero no es verdad hacer cosas cambia las cosas no hacer nada deja las cosas exactamente como están así que piensa que no todo te va a caer del cielo que si quieres algo tienes que conseguirlo ir y ir tras de él si tienes algo en mente pues lucha por eso mas nunca esperes que la vida te lo va a regalar o te va a caer del cielo no olvides eso nunca nunca siempre siempre hay maneras de lograr lo que deseas con esfuerzo y dedicación siempre piensa en las mejores opciones que tengas de manera inteligente bien siempre piensa que hay maneras mas inteligentes de hacer las cosas porque 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 siempre puedes hacer todo de manera mas sabia mas inteligente aprendiendo de tus errores de tus errores del pasado e incluso de tu presente quiero que pienses que la vida no importa si es justa o injusta nunca va a esperar a nadie así que esta en nuestras manos en nuestras manos avanzar y hacer y hacer las cosas y hacer que las cosas cambien la siguiente frase la siguiente frase la siguiente frase es una de mis favoritas favoritas ya que es algo que siempre había pensado y dice así el pasado es historia el futuro es un misterio el ahora es un regalo por eso se llama presente presente por eso cuando damos un tipo de regalo decimos que es un presente esa frase me encanta y es de Kung Fu Panda Kung Fu Panda así que la leeré de nuevo para analizarla contigo contigo mejor mejor el pasado es historia y es verdad tu pasado es historia pero siempre recuerda que puedes aprender de esa historia nunca olvides la enseñanza que el pasado te deja el futuro es un misterio recuerda que el futuro siempre será un misterio algo que realmente no sabemos mas sin embargo podemos prepararnos para futuras cosas que se avecinen el ahora es un regalo es por eso que se llama tu presente y es verdad aprovecha tu presente quiero que descanses te relajes y si tienes mucho estrés que lo dejes de lado que lo dejes de lado por un momento por un momento quiero que quiero que cierres tus ojitos y logres descansar muy bien para que mañana en la mañana te sientas como nuevo lo dejes y recuerdes que tu presente es un regalo que tu ahora es un regalo quiero quiero que te concentres en que podrás hacer y vas a hacer las cosas de mejor forma 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 y que vas a sonreír a lo que la vida te ponga de frente vas a aceptarlo y vas a hacer todo lo posible para que las cosas salgan como tú quieres 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 y ya eso sería todo por hoy chicos y chicas espero que se hayan logrado relajar con mis sozorros con mis sozorros suaves y con algunas de estas frases tan lindas que escogí para ti para ti para ti y ya sueñen sueñen muy 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 lindo besitos para todos para todos para todos finalmente vamos a apagar la velita que había prendido al inicio ya que cerramos nuestra sesión de hoy y que esas semanas en el día se fueron se fueron y tu estrés se fue muy lentamente por en el día en la